¿Te provoca comer algún dulce delicioso, refrescante y creativo? Pues llegaste al lugar correcto. Hoy te traigo de parte de la abuela este delicioso volcán de chocolate, un maravilloso dulce ideal para acompañarlo con una taza de café o un refrescante helado de mantecado. Además, si te quedas hasta el final del video, podrás encontrar maravillosos trucos de repostería que te ayudarán en la preparación de tus tortas y ponques. Así que sin más preámbulo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hago Recetas. Para preparar este delicioso volcán de chocolate necesitaremos 2 huevos enteros 80 gramos de harina 200 gramos de chocolate negro para postres 120 gramos de azúcar 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Y un secreto de la abuela es que le vamos a colocar un poquito menos de una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto nos ayudará a resaltar el color y el sabor del chocolate. Iniciaremos cerniendo la harina junto al bicarbonato de sodio con la ayuda de un colador de cocina. Esto lo hacemos para evitar que nuestra mezcla tenga grumos y así poder obtener un resultado más suave y esponjoso en nuestros conques. Ahí te regalo este secreto de repostería Reservamos y ahora vamos a derretir el chocolate con la mantequilla en baño de María Para ello yo utilicé dos ollas, una grande con agua hirviendo y coloqué otra dentro de la misma donde incorporé la mantequilla y el chocolate oscuro en cuadraditos pequeños. Mezclamos bien con la ayuda de una cuchara hasta lograr que el chocolate se derrita completamente. Eso sí, asegúrate de no sobre cocinarlo para evitar que se queme y no olvides removerlo constantemente. Una vez finalizado, apagamos y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente antes de llevarlo a nuestra preparación. Pero antes, déjame regalarte un secreto. La cantidad de mantequilla y chocolate pueden variar según la consistencia del relleno que tú desees obtener. Para que el centro del volcán del chocolate quede derretido y cremoso, puedes utilizar las medidas que te doy en el video. Pero si a ti te gusta que el interior quede más líquido, simplemente puedes hacerlo añadiendo exactamente la misma cantidad de mantequilla y chocolate. Eso dependerá del gusto de cada persona. ¿Y tú, cómo lo prefieres? En un bol aparte, colocaremos los dos huevos enteros y con la ayuda de un batidor de globo procedemos a batir con todas nuestras fuerzas. Fíjate que lo maravilloso de estos ponquets de chocolate es que no necesitan de una batidora eléctrica para prepararse. No es necesario espumar los huevos, solamente basta con batirlos un poco para luego añadir el azúcar y seguir mezclando hasta incorporar los ingredientes. Cuando el chocolate esté a temperatura ambiente, lo añadiremos a nuestra mezcla del azúcar con los huevos, en forma de hilo, lentamente y sin dejar de batir como observas en el video. Es muy importante que el chocolate esté a temperatura ambiente y no caliente, para evitar que los huevos se cocinen y estropeen nuestra preparación. Asegúrate de tener bien integrados los ingredientes antes de pasar al próximo paso. A continuación, le vamos a añadir poco a poco la harina con el bicarbonato de sodio que previamente habíamos cernido. Y al igual que hicimos con el chocolate, lo haremos sin dejar de batir la mezcla, lentamente como observas en el video. Aquí entre nosotros, otra cosa que me encanta de este volcán de chocolate, es que puedes guardarlo en el congelador durante varias semanas antes de cocinarlo, en caso de que algún día tengas el antojo o la necesidad de comer algo dulce. Esto lo aprendimos de la abuela, quien siempre tenía la necesidad de comer algún dulce en la tarde, y si no tenía nada en la casa, nos mandaba a nosotros a comprárselo, sin importar la hora o el lugar. Y queridos suscriptores, fíjense como ya la mezcla de nuestro delicioso volcán de chocolate está finalizado. Fácil, delicioso y súper rápido de realizar. Ahora bien, yo voy a usar estos moldes de ponqués que ves en el video. No es necesario colocarles los capacillos, pero fíjate lo que voy a hacer. Con la ayuda de un pincel de cocina, les voy a pasar por todas partes aceite o mantequilla, lo que tengas disponible en casa. Y es importante que no queden lugares sin cubrir, para evitar que la mezcla se pegue. Posteriormente, yo les pongo también un poquito de harina, y de esa forma me aseguro de que la mezcla no se adhiera a los moldes. Te comento que esta misma mezcla la puedes utilizar para evitar que las tortas se te peguen al molde cuando las cocines. Una vez tengamos forrados nuestros moldes, procedemos a rellenarlos con nuestra mezcla. Yo me ayudo de un cucharón de cocina, solo asegúrate de no rellenarlos a su máxima capacidad, para evitar que se desborden en el horno. Fíjate que yo los llené simplemente un poquito más de la mitad, y vamos a hacer el mismo paso con los demás moldes, hasta tenerlos todos listos. ¿Te está gustando esta receta? Entonces queremos pedirte un favor de corazón. Suscríbete a nuestro canal, y de esa forma nos estarás apoyando en Aburrecetas, para seguir preparando estas deliciosas y magníficas recetas de la abuela para cada uno de ustedes. Y no te perderás ninguna preparación especial que la abuela tiene reservada para ti. Una vez que estén rellenados, procederemos a envolverlos con papel en boplast de cocina, asegurándonos que queden bien protegidos y no le entre nada de aire. Llevaremos al refrigerador por dos horas, aunque te comento que también los puedes dejar hasta una semana, para tener un postre a mano cuando se te antoje comer algo dulce. Pasado el tiempo, sacamos del congelador, y esperamos aproximadamente 15 minutos antes de llevarlos al horno. Ese será el tiempo oportuno para ir precalentando nuestro horno a 185 grados centígrados. Retiramos el papel en boplast y procedemos a hornear el volcán de chocolate. El tiempo y la intensidad del horno van a depender de tres factores. La cantidad de mezcla que hayas colocado, de lo congelada que esté y finalmente del horno que tengas, pues recuerda que no todos los hornos son iguales, y por eso es importante que conozcas cómo se hornean las tortas o ponqués en tu horno, porque las medidas y el tiempo varían en cada uno. Yo los horneé a 190 grados por 15 minutos aproximadamente. Pero para probar tu horno con estas mezclas, puedes hornear un ponque primero, midiendo el tiempo y la temperatura, para que puedas ver cómo queda en tu horno y de esa forma conocer el tiempo y la temperatura ideal de cocción. Un tip que te ayudará a saber cuándo estén listos, es que los verás dentro del horno crecidos y agrietados. Recuerda que por dentro ellos quedan un poquito crudos, y es por eso que sale el chocolate derretido al momento de picarnos. Esa es la idea, por lo que no debemos permitir que se cocinen por completo. De lo contrario perderá el efecto típico del volcán del chocolate. Una vez listos, retiramos del horno y esperamos aproximadamente 5 minutos antes de desmoldarnos, para evitar que se rompan. Luego con la ayuda de una espátula procedemos a desmoldar nuestros ponqués con muchísimo cuidado, pues suelen ser muy delicados cuando están calientes. Fíjate que al retirarlos del horno, los ponqués se bajaron un poquito. No te preocupes, pues recuerda que por el centro ellos están un poco crudos, así que eso es normal. Y así queridos amigos, queda finalizada esta magnífica obra de arte culinaria. Sin lugar a dudas es una receta original, donde el sabor, el olor y la consistencia lo convierten en un postre que te dejará con ganas de más. Gracias queridos amigos por acompañarnos una vez más en este magnífico viaje culinario. Por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un like a este video. De esa forma nos estarás apoyando para seguir preparando estas deliciosas recetas para cada uno de ustedes. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio. En nuestro próximo episodio, no te pierdas la preparación de este delicioso e increíble polpetone de carne italiano con la verdadera receta de la nona. Suscríbete a nuestro canal y no te lo pierdas, solo en Aburrecetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!